Muchas personas este fin de año tienen diferentes planes de compras. Es por ello que la asesora de negocios, Ana María Gutiérrez, revela cómo planificar el consumo de la temporada. Primero, veámoslo por los ingresos. ¿Qué es lo que vos has recibido? Un ejemplo, un promedio, un salario de 6.000. 6.000 por 10 meses que ya llevamos del año son 60.000. ¿Qué tenés? Me podés decir que tenés 500 córdobos, me podés decir que tenés nada. Entonces, ¿qué es tu capacidad de cómo manejas tu dinero? Sabiendo de que vienen dos meses que son bien especiales y vienen tres porque enero también lo tenemos que incluir en este paquete y entonces tenés que pensar, ¿qué voy a comprar? Sí, ahorita, con esos 60.000 que tengo, no tengo nada. Entonces, vamos al segundo paso, que es analizar tus compras. Empezás a saber qué de todo lo que vos compras realmente lo necesitas. Empezar a distribuir si hay gastos que son innecesarios y en base a esa distribución saber si realmente podés ver un excedente. Porque un ejemplo, te quedan 12.000. Si recibís la guinaldo, felicidades, son 18.000. Si vos vendés más porque sos microempresario, también felicidades. Pero, ¿qué es lo que te queda? Un ejemplo, hagamos el escenario con los 12.000. Si de esos 12.000 a vos no te queda nada, o te quedan, ¿qué? Mil córdobas o 500.000. Entonces, esa es tu capacidad de compra. Y es donde queremos que la gente esté consciente. Porque de nada nos sirven los créditos si no tenemos esa capacidad de pago. Gutiérrez advierte sobre el nivel de endeudamiento de las personas, algo que es contraproducente a mediano plazo. Si así, voy a planificar evitar el endeudamiento. Y no porque las deudas sean malas, sino porque tu capacidad de pago es mínima o en muchos casos es nula. Noticias 12, Darley Tellez.